Dios los bendiga hermanos, solistas, cantantes, Dios los bendiga y en especial a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanzas adoradores del Rey si no estoy mal Dios los bendiga ¿Qué tal si le brindamos aplausos para animar a los hermanos que siguen adelante buscando la presencia de Dios? no solo ellos están agradecidos usted y yo tenemos un corazón agradable de decirle gracias Señor por la vida que Él nos ha dado vale la pena servir a Dios con todo el corazón hermanos me disculpen que no puedo hablar en su dialecto me disculpen yo quisiera hablar pero no puedo ni escucho lo que ustedes dicen yo hablo el quiche y si yo hablo quiche no vamos a decir nada en este día hermanos si no vamos a entendernos ¿Qué tal si se pone de pie? póngase un momento de pie si vamos a cantar unos dos cantos ¿de qué nos sirve cantar unos cuantos? y no sentimos nada por gusto ¿de qué sirve estar aquí tres días pero usted no siente su poder? de nada sirve hermano pero hoy hemos venido para adorar y exaltar el nombre del Señor hay un canto que dice lo cantamos en corrido Cristo, Cristo que tal si levanta su mano y diga oye tú mi voz Salvador tu gracia dame oye mi clamor ¿qué tal si le das aplausos al Espíritu Santo? que empiece a platicar con Dios y dígale aquí está mi vida Señor no traigo nada Señor solamente en mi corazón no traigo nada solamente en mi ánimo Aleluya 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 tierno Salvador tierno Salvador muchos gozan tus mercedes muchos gozan tus mercedés Oye mi clamor Todos Cristo, Cristo Abre, abre, abre su corazón Oye tú mi voz Salvador tu gracia hará Oye mi clamor Una vez más Cristo, Cristo Salvador tu gracia hará Oye tú mi voz Salvador tu gracia hará Oye mi clamor Oye mi clamor Y yo abremos nuestro corazón Si usted no habla El diablo se ríe Pero si usted empieza a platicar No le des libertad a él Escucha hermano y hermana Escucha Siervo mío ¿Por qué lloras? ¿Por qué te afligues en el dolor? ¿Sabes? ¿Sabes? Una promesa ¿Sabes? Una promesa Escucha lo que dice Yo estoy contigo Yo estoy contigo Y no te dejaré Sierva mía Por mi llorar Porque te afligues Porque te afligues En el dolor Porque te afligues En el dolor Escucha Clama a mí Y te responderé Clama a mí Y te enseñaré Y te enseñaré En oración Te clamaré En oración Te buscaré Y él Oirá mi voz Solo dale libertad Solo dale libertad Solo dale libertad Solo dale libertad Él está dispuesto A llenar tu vida Él está dispuesto Para consolarte Él está dispuesto Para ayudarte Ay, 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 ay Recibe nuevas fuerzas Recibe nuevas fuerzas Recibe nuevas fuerzas Recibe nuevas fuerzas Hable, 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 hable más, 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 más Hable más, hable más No esperes una alabanza para llorar No esperes un canto para llorar No esperes a alguien que pase aquí para llorar Vale la pena decirle aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy El hombre no te puede ayudar El hombre no te puede ayudar Pero hay alguien que se llama Espíritu Santo Él está aquí, Él está aquí Escucha este canto Vivo por fe En mi Salvador Yo no temeré Es fiel mi Señor Escucha hermano y hermana En Duralí Nunca me dejará Yo vivo por fe En mi sal Lo cantamos en corrido hermanos ¿Qué tal se das aplausos al Espíritu Santo? No hay poder humano No hay poder humano que puede ayudarte Solo confía en Él Solo confía en sus promesas Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué estás pasando Yo no sé con qué cargas has venido hermano y hermana Este es el lugar perfecto para rendirte Este es el lugar perfecto para rendirte Este es el lugar perfecto Yo no sé 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 Ahí está En mi Salvador Yo no sé Veré, es fiel mi Señor, no estás sola en tu raní, nunca me dejarás. Y yo vivo por mí, en mi Salvador. Envita al Espíritu Santo que llena tu vida, envita al poder de Dios que llena tu vida. Él, 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 Él puede llenarte, Él, Él puede llenarte lo que hay dentro. Solo llámalo, 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 llámalo. Él está aquí, Él está aquí, escucha este canto. El Espíritu Santo Dígalo que te llena Lléname, 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 lléname con tu poder. Lléname, 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 lléname. Diga Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Diga Úsame con tu poder Úsame con tu poder Úsame Una vez más El Espíritu Santo Diga lo que te hable en esta mañana Háblame, háblame Háblame, háblame El Espíritu Santo Créalo Sáname, sáname Sáname, sáname 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 con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Una última vez Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Ahí está el fuego de Dios Ahí está el fuego de Dios Sáname con tu poder Solo déjalo que te llena Solo déjalo que te llena Solo déjalo que te quema Reciba, reciba, reciba lo que Él te quiere dar ¡Más, más, 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 más Gracias por ver el video.